Voy a visitar donde mi hermano. Voy a visitar donde mi hermano. Hermano. No sé si esta es tu casa, así que la voy a marcar por teléfono. ¿Aló? Soy yo, hermano. Tu casa es una amarilla con ventanas amarillas. Algo así, con unos paros alumbrando. Sí, es mía. Ok, te voy a colgar. Voy a ir a tocar la puerta. Toc, toc, toc. Yo pensaba que eras rico, ¿no? Que tuvieras cosas de diamante o algo. Han pasado como 15 años. Y todavía no eres rico solo con un iPhone S9 Plus. ¿AiPhone S9 Plus? Eso no existe. O quizás sí, y yo como no estoy informado, no en la naturaleza, quizás no. Vete de aquí, eres pobre y no quería ir a pobre en mi casa. Lo siento. Pero tengo algo que tú no tienes. Sé bailar y tú no puedes. Es cierto. Bueno, te voy a enseñar a bailar. Sí, bueno. Si yo te enseño a bailar, tú me das comida y un lugar donde vivir, ¿ok? Te voy a enseñar a bailar. Espérate. Espérate. Bueno, te voy a enseñar a bailar. Bien. Ven afuera. Espérate, le daré la comida. No. Después. Después me la das. Ah, amiga. En esa casa vieja que ves ahí. Ajá. Espérate, espérate. Hay comida. Esa casa vieja me vas a dar. Sí, te la daré. Pero no me gusta. Pues la mía no quiero pobre en mi casa, choco. Ok. Pero bueno. Mira, o sea, ya enséñame a bailar. Ven. ¿Puedo pasar a tu casa? Sí, paso. Bueno. Primero, tienes que ponerte de cabeza. Y cuando ya estés de cabeza, tienes que empezar a mover los pies. Así. Mírame, a ver si puedo. Oye. Vamos a ver. Oh, sí puedes. He estado practicando este baile por años. Bueno, y yo también voy a bailar. Chan, 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 chan. Ya juega en mi casa. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Bueno, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero dame comida y dinero. Ya te dije, en la casa pobre hay comida. Ok. Pero dame dinero, allá no hay dinero de seguro. Venga. Cuádate. Tengo hambre. Pégame, cierra. Cierra. Sí que cierres. Amigo. Hermano, digo. No, juega, juega, juega. Juega, juega. No robes nada, juega. Bueno, me voy, me voy. No, dámelos. Dámelos. No te he robado. No te he robado. Ahí falta un stack de diamantes. Eh, fue una ardía, ok, fue una ardía. Se entró a tu casa, yo la vi. Mira, te daré esto. Tómalas. Gracias. Ay, amiga, te quería enseñar algo, ve. Ven, ven, ven. Si quieres esa casa, vale algo. ¿Y qué? Un stack de bloques de diamantes. Es lo que me acabas de dar, te voy a dar la mitad. Ah, pues eres rico. Sí, es que, es que yo ya traía dinero, este, cuando yo venía, me lo dio mi tía, señora Tona. Ok. Ok. Así que le daré un poco. Dame. Un poco porque le enseñé a bailar. Espérese. No lo puedo tirar. Ahí está. ¿Cuánto te quedó a ti? Treinta y nueve. Ok, puede quedarse en la casa. Pero, ¿por qué hay esqueletos humanos? Qué tío chungo. ¿Será que él es un asesino? Yo no soy un asesino. Este, este tío me da mala espina. Aparte hay cerdos. Oh. Ahora le doy esto. Lo que no sabe es que le voy a robar al vecino cuando se esté bañando. Voy a ver qué está haciendo. Le voy a robar a mi primo cuando se esté bañando. Calla, calla. ¿Qué tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no necesito robarle. Ya no necesito robarle. Me dio esta casa. Pero quizás aquí guardaba sus cosas más preciadas. Pero vale, voy a ver qué tiene. Se está bañando. Se está bañando. No, 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 no. Le tengo que robar rápido. Le tengo que robar rápido, le tengo que robar rápido. La, 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 la. Me dijeron que ese vecino se tarda mucho, mucho en bañarse, así que le voy a revesar todo el cofre. Aparte, ¿cómo? Voy a ir por mi toalla. No, 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 no. Y decía, ¡cucú! Le falta una hora para bañarse, ¡cucú! Bueno, acabo de hacer como un reloj cucú, pero eso no creo que lo voy a extraer demasiado. Listo, voy por mi toalla. Le voy a pegar bolas de nieve para que no pueda ver nada. ¡Uy! Así no puede ver nada. ¿Dónde estoy? Tenga bolas de nieve en la cara para que no vea nada. ¿Dónde estoy? No puede ver nada, no puede ver nada. Rápido, tengo que aprovechar a robarle, tengo que aprovechar a robarle, tengo que aprovechar a robarle, 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 robarle. Tengo que robarle. ¿Dónde estoy? Tenga, 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 para que se entretenga, tenga, 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 tenga. Rápido, lo metí otra vez al baño. Tiene sí, tiene sí, tiene sí. Te voy a... Tiene sí, no sé para qué me va a servir, pero me la llevo. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. No, no, no. ¿Qué tío chongo? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Rápido, rápido, rápido No, no, corremos, 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 corremos Que hijo de puta Tengo que hacer como si yo no he sido Tengo que hacer como Tengo que hacer como si yo no he sido ¿Ok? Oye Hola hermano ¿Has visto a alguien que me ha robado? No, la verdad no, yo estoy aquí adentro Arreglando la casa, ¿sabes? Un momento, déjame ver Hola, mira Es que yo los puse solo para que ¿Sabes? Por si acaso Alguien viene con los pies chucos Ahí se los limpia, ¿sabes? Quítate, los voy a limpiar Ok, limpio A ver si es cierto Es cierto Bueno, sigue buscando Era lo que andaba buscando Yo... Yo veo una casa azul, voy a ir por ella Ok Tengo que agregar lo que robé Lo que robé lo tengo que poner aquí Quiero robar más Tengo que robar Tengo que robar No quiero robar No quiero robar Vecina tonta Es que este es mi hermano Es muy tonto No necesito robarle Le robo, le robo Qué suerte que se ha ido No sé dónde se ha ido Ese pringao Pero creo que ya regresa Ya regresa el vecino Sé que me estaré apurando Según yo No fuera tan tonto Estoy cerca de mi casa Es un poco cerca Estoy creyendo Espero que no me vea cuando salga Hola vecino Hola hermano Te estaba cortando aquí el monte Con mi espada Para que Para que sabes Que No creciera demasiado el monte ¿Sabes? Ah, sí Ok Y 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 Ya me voy Ya me voy Sí Le cobro Le cobro Le cobro ¿Qué estás diciendo? Nada Es que Estaba diciendo que Le Le acabo de Le acabo de cagar O sea Le acabo de cagar Al Al Señor Que estaba sentado ¿Qué? Tus manzanas Chetadas Tus manzanas Chetadas Tus manzanas Chetadas Creo que vino Un cerdito Y se las comió Como sabes A los cerdos Le cojan las manzanas Así que se las comió Mira Yo vi muchos cerdos Por allá Allá hay un cerdo Voy por él Oye Y Entonces Que vas a hacer Por el cerdo Te grito Que Si me puedes Regalar Algunas De las alfombras Que tienen aquí No Regálame Unas tres Unas tres Alfombras Vaya Mira Empieza No Fuera Tiba 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 Fuera Yo las quito Fuera Yo las quito Me regalas Te diga Te diga O sea ¿Me vas a regalar Algunas alfombras? Si Te las regalaré Ok Ok ¿Qué es esto? ¿Me prende fuego? Mi hermano Se ha ido hasta allá No, no, no Se está quemando Eso es otra cosa Vale Vale Le quito esto No se quemó Al parecer El bloque ¿Qué es eso? Mi hermano Mi hermano es un asesino Que quizás Me llamó ayer Para que yo viniera A su casa Y matarme Hasta tiene una hacha Para estar Matando los cuerpos Tiene hueso y todo No A mi hermana Le voy a petar la casa Se la voy a explotar Eso no es justo Eso es muy malo Estar matando personas Eso es muy malísimo Mi hermano es un chungo Y voy a hacerlo rápido Porque creo que ahí viene Creo que ahí viene Hoy te ruego eso A mi casa No, no, no Ahí viene Igual Se lo voy a petar Todo lo que tiene Hasta la mañana Ya no va a tener Para dónde cagar Ya no va a tener Dónde cagar El cabrón Por matón Por matón Ya no va a tener Dónde cagar Ahora a tomar ¿Cómo de explotar? ¿Cómo de explotar? No, no, no Me muero, me muero Me muero Muerto Muerto Me voy De regreso A mi casa Voy De regreso A mi casa La, la, la Este, mi hermano Era un cabrón Y ahí viene Mi casa Te la he explotado ¿Por qué? Aquí abajo Habían cuerpos Tú los tenías, ¿verdad? Un momento ¿Por qué viste Mis decoraciones De calaveras Falsas ¿Falsas? Sí Eran mis Decoraciones Con Salsa Picante Esa no era sangre Esa no era sangre Era salsa Picante Entonces ¿Y qué haremos ahora? Si quieres Te dejo Un lugar Ahí donde Donde están Los cuches Porque como tú Me diste un chiquero Para dormir Yo tenía que Hacer venganza Aparte Mira Ese chiquero Sí Ese era un chiquero Para cuches Tú Tú Me estabas Tomando Como si yo Fuera un cuche Y tal vez Esto niega Una forma Mira lo que había Debajo Yo ya lo sabía Coño Ya sabía Que aquí había Y aquí estaban Mis tocas Maldito Me han robado No No Voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar ¿Y por qué estás bailando? Te voy a matar 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Pero No, no, no Esto Esto Es que es una puta coñada Yo me voy Me voy de aquí Bueno, voy a llamar a mi mamá 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 Tenme preparado Mi ropa Que me voy a otro pueblo Lávame los calzoncillos Y Me voy Porque este pueblo Es de loco Y bueno chavales Bienvenido Y bueno chavales Muchas gracias Por quedarse Hasta el final del video Si es que se quedaron Y si se quedaron Espero Que le den un grandísimo like Y se suscriban Y que activan La campanita de notificaciones Que estaba aquí abajo Estaba aquí abajo En mis voz No, mentira Y pues bueno Si ustedes también quieren Esos bailes Miren Este baile Y otros más Dos más Bailes Se los dejo En la descripción Y se los tienen que ir Descargando Uno por uno ¿Vale? Y tienen que ocupar Una aplicación Llamada RAR Como en el video Cuando yo les enseñé A descargarse El mod De carros Para minicraft P Así que dicho esto Nos despedimos Yo y mi hermanito Adiós 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 Adiós